Hay una chamaca que me gusta Siempre se burla y se ríe de mí Yo voy a conquistarla con mi amor, seguro estoy Yo voy a conquistarla con mi amor, seguro estoy Es un parque cercano al río donde ella va Y sentada día tras día le echando está Tal vez cosas de sociedad o tal vez poemas de amor Y yo prefiero sentarme cerca y darle una flor Yo voy a conquistarla con mi amor, seguro estoy Yo voy a conquistarla con mi amor, seguro estoy Cuando el sol ya se va poniendo ella se va Y cantando por el camino me dejé callar Esa flor que yo le corté y pensando yo le entregué Que tal vez en un día cercano me dé su amor Yo voy a conquistarla con mi amor, seguro estoy Yo voy a conquistarla con mi amor, seguro estoy Yo voy a conquistarla con mi amor, seguro estoy Yo voy a conquistarla con mi amor, seguro estoy Yo voy a conquistarla con mi amor, seguro estoy Yo voy a conquistarla con mi amor, seguro estoy Yo voy a conquistarla con mi amor